Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la tercera entrega, ¿no? del ciclo organizado por nuestra amiga Noe. Yo soy la Noe, la pueden encontrar de esa manera en TikTok y en Instagram. Es un ciclo que nos viene gustando un montón, los generados de los 2000. Pero creo que coincidimos, casi por primera vez, en que nos vienen gustando todas las películas un poco por igual, como que todas vienen siendo interesantes. Es que yo creo que lo que nos pasó es que nos ofreció algo que nosotras normalmente no vemos. Y como hizo una buena elección, entonces es esa sensación de, ay, ¿por qué no vi todo eso? Todos agradecidas nosotras. Estamos como agradecidas por eso. Y muy fascinadas. Tal cual, porque aparte de eso, son cosas que nosotras no hubiéramos visto, entonces nos parece totalmente fascinante. Vamos a empezar con la película de hoy, quizás va a ser un poquito más cortito. Seguramente ahora por decir esto vamos a estar hasta aquí. Más largo. Probablemente, pero bueno, vamos a confiar en que va a salir. Vamos a hablar sobre la película Cord. Una película muy interesante en el planteo. Tiene una idea muy interesante. Después podemos ver si eso se sostiene durante toda la película. Pero que en principio presenta una tesis de película que nos pareció como muy interesante. Lo que manifiesta, por lo menos. Los actores nos parecen maravillosos todos. Son dos conocidos también. Exacto, son conocidos. Tenemos el placer culposo de que está Vincent Gallo también en la película. Y en su mejor momento encima. Estamos contentas con que esté Vincent Gallo. Les pedimos perdón, pero estamos contentas con que esté él. Sí, sí, sí. Así que nada, tiene como una conjunción de cuestiones que están muy buenas la película. Sí, a mí me da mucha risa que tiene muchos nombres la película. O sea, es Hide and Seek, que también es el nombre de una película de Robert De Niro, ¿es? De Robert De Niro, de terror. Sí, te trabaja de Robert De Niro. Hay un montón de cosas que se llaman Hide and Seek. Porque cuando buscas alguna crítica de esta película o querés rastrear algo, te aparece todo. Sí, un montón de otras cosas. A mí me gusta el nombre que le dan en España, que es Atada, Muerte en las Entrañas. Me parece buenísima. Está bien, tiene más sentido. Porque es su propio hijo la que la condena. Bueno, para los que no tienen muy en claro de qué va porque no la vieron o se la olvidaron en una semana, es bastante sencillo el planteo. O sea, la película cuenta la historia de dos parejas que se cruzan en un momento determinado de la vida porque comparten un mismo deseo que es el de maternar. Vamos a ver que por un lado tenemos a Anne y su esposo, que está, bueno, Anne es Darío y Hannah, y que por el otro lado tenemos a Frank y Helen, que son Jennifer Tilly y Vincent Gallo, que son la pareja más extraña de las dos porque también tienen el deseo de tener un bebé, pero tampoco pueden lograrlo. Esto me lo comí. Ninguna de las dos parejas puede tener el hijo que quiere tener. O sea, a los dos les cuesta trabajo poder concebir. Y es esto lo que hace que se unan en una clínica de fertilidad. Frank es el encargado de realizar los exámenes a las mujeres que quieren concebir y Anne es la mujer que quiere concebir, por ende, se terminan cruzando. Cuando Anne logra quedar embarazada después de muchos intentos, Frank, que trabaja en la clínica, trucha un certificado, un estudio que dice que no está embarazada y una noche decide entrar en la casa de Anne, secuestrarla y fingir su muerte en un accidente de tránsito para tenerla cautiva los nueve meses de embarazo y finalmente quedarse con el bebé. Eligió la opción más fácil, ¿no? Lo que a todos se nos hubiera ocurrido. Sí, se ve que allá también los trámites de adopción son complejos y esto en nueve meses estaba resuelto. Bueno, esa es la sinopsis general, eso es todo lo que va a pasar en la película. La película es un film que trabaja mucho sobre la ansiedad, que trabaja sobre esa angustia asociada al encierro. O sea, es una película de secuestros, si es que podemos decir que es un subgénero específico. Y casi sí, porque cuando la vemos, medio que sobrevuela cierto recuerdo de Misery también, ¿no? Esta cosa de ser y del cuidado, pero también como una suerte de relación odio con ese cuerpo que se está cuidando y que a la vez se está violentando. Para mí la película lo que tiene interesante es la atmósfera. O sea, me parece que no se cae en ningún momento, no sé qué te habrá parecido a vos, y que todo el tiempo tiene al espectador como en situación de tensión. Porque no se termina de poder inferir qué es lo que va a ocurrir después. Sí, es verdad. A mí me interesó mucho la cuestión de lo corporal. Si bien el terror, esta película no es de terror específicamente, en realidad no la podríamos poner en ese... Bueno, y ese es otro tema, ¿no? También el tema de la categorización de la película y creo que fue lo que hizo que no sea tan bien recibida en su momento. Pero bueno, después vamos a eso. A mí me interesó mucho la cuestión del cuerpo en la película. Si bien en el terror, como les decía siempre, la cuestión del cuerpo está sumamente presente, es esencial, digamos, y esa posibilidad o no posibilidad del sufrimiento corporal está. En este caso, hay una presencia del cuerpo que es muy interesante y me parece que viene dado un poco por el lado de su director, que es Sidney Fibri. Sí. Fibri. Si fuera francés, yo diría Fibri. No, me parece que es Fibri. Bueno, este director que viene del palo de la acción, si nosotros buscamos, así hacemos una búsqueda muy superficial en Google, vamos a encontrar todos los postercitos de las películas y todos hay tipo un avión explotando, distintas cosas, y después vemos esta película y decimos qué onda. Pero también hay uno de los cartelitos, uno de los póster que nos puede llamar la atención, que es el Ente de 1982. Entonces, él ya tenía un antecedente de haber dirigido algo que se codiaba un poco con el terror, el fantástico, y que además también hacía un hincapié como súper profundo en la cuestión de la corporalidad, porque el Ente tiene la característica, para los que la vieron, la característica de que no es que simplemente es alguien que está poseso por un Ente, sino que ese Ente directamente tiene relaciones sexuales con esa persona y le genera orgasmos. Entonces, más allá de toda la lectura de la película, que es hipercompleja, si nos metemos con eso, hay una cuestión, un interés, me parece, en este director de llevar a esas cuestiones que están más vinculadas con un terror más común, llevarlas al cuerpo, pero de una forma mucho más llana, mucho más sencilla. Bajarlas a tierra. Y en esta película eso está todo el tiempo. Esa aguja que le meten a ella para hacer el estudio, para ver si... Ese estudio en el que se saca un líquido amniótico, en el que se hace como un examen genético, porque también digamos que ellos tienen una cuestión con la corporalidad de su bebé y lo que conciben la pareja de Galo con su mujer son niños que ellos mismos hacen el gesto de manos como de la costa. Claro, como hablan de deformidades. Entonces, me parece que este director lo que logró, no viniendo del mambo del terror, es llevar como a tierra totalmente todo eso que en otro caso hubiera sido algo mucho más etéreo. Sí, y también en relación a la corporalidad que mencionaste vos antes, esta cuestión de que el embarazo se convierte en una bomba de tiempo, ¿no? Porque conforme va creciendo esa panza, más cerca está ella de perder la vida. O sea, a ella rápidamente se le clarifica la situación y se da cuenta de que corre peligro. O sea, que no hay forma de que pueda salir tranquilamente de esa situación. A mí lo que más me gustó de la película tiene que ver con el vínculo en esta pareja de psicópatas. Sí, está buenísimo. Y es lo que hace también que no me guste tanto el vínculo que Ann tiene con su marido. Y acá voy a explicar por qué. Porque queda medio desdibujado. Queda desdibujado, pero hay como cierta intención del director de construir vínculos o de explorar los vínculos de manera comparativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, bueno, la pareja de exitosos... Importar luego es fecha a las situaciones. Claro. La pareja de exitosos y sanos, la pareja de psicópatas que viven en el culo del mundo, ¿no? Como una forma de fracaso, entre comillas. Pero lo que veo, y acá es como lo único que no me gustó de la película, es que me parece que el uso del flashback es un tanto innecesario. Yo no sé si es importante para la película que nosotros volvamos todo el tiempo hacia atrás para ver cómo era el vínculo de ellos y así podamos asegurarnos que él la ama tanto, que la va a seguir buscando a pesar de que esté muerta, ¿no? Me parece que ahí la película como que redunda y cae en un lugar medio tosco y a la vez me da la sensación de que ese vínculo psicopático que crea que es interesante y que está bueno, no está tan explorado como ese otro. Y me parece que ahí pierde. Porque debería haber sido hasta el revés en realidad para la construcción. Pero ahí me parece que tiene que ver con esto que quería traer después, que también en la búsqueda de críticas de la película y de qué se dijo en la época de la película, todas las críticas básicamente tienen que ver con una no comprensión de en qué categoría poner la película. ¿Es un thriller psicológico? ¿Es una película de terror? ¿Qué es la película? Entonces me parece que ahí es cuando hace un poco, quizás se empasta un poco en la narración y decide darle más importancia como a la importancia a esta pareja más hegemónica que a la otra para que se comprenda bien la narrativa de la película, pero en ese camino se pierde de la oportunidad de meterse un poco más en el barro, un poco del terror y mostrarnos un poco qué sucede con esa gente. Igualmente nos regala momentos muy lindos, por ejemplo, ella pegándose en la panza, queriendo alimentar a un bebé pegado. Tiene como todas las imágenes que están muy buenas. Sí, toda la secuencia de la visita del médico me parece fantástica. Bueno, ella es un personaje mucho más interesante que el que hace Galo, me parece. Sí, me parece también, como para reforzar lo que decís, que las mujeres son los personajes más interesantes de la película porque además de ser las más interesantes son las que accionan, o sea, los hombres son bastante inútiles, son problemáticos, son confusos, como que por momentos no sabemos si se quieren o no se quieren, si van a ayudar o van a entorpecer. O sea, el marido de Anne, de la protagonista, entorpece. O sea, cuando la va a buscar con toda la buena onda y el amor del mundo, termina condenándola a tener que pelear también por la vida de él, como si no fuera suficiente tener un pico de otro. Todo lo que le pasó también tenía que salvarlo a él. Exactamente. Pero es verdad, la escena esa del médico llegando al lugar y la otra queriendo taparle la panza y demás a la embarazada, me parece que es exquisita y ahí se nota también que está muy bien trabajado lo actoral en ese sentido. Me parece que la protagonista, bueno, qué sé yo, hace su papel correctamente, nada del otro mundo, pero esta otra chica que ahora no recuerdo el nombre. Jenny Fertilli. Ella me parece que está excelente en su papel y me gusta mucho además toda la elección que hicieron desde su vestuario, toda la elección estética de ella, su pelo, es como alguien de los años 50 total y me parece que es una elección como bárbara porque ella está corrida de su tiempo y espacio. Y después la película es hermosa a nivel visual en algunos momentos, no en todos, me parece, sobre todo cuando salen a la nieve y comienzan a correr y ella se sube en un tractor hermoso. Todo lo que tenga a ver con nieve y gente corriendo y demás me parece. Y aparte como que te pone el cerebro en modo de shining, entonces siempre me han recibido. Yo me anoté tres cosas que las conservé porque me dan risa a mí misma, pero tienen que ver con lo que vos dijiste recién, no son graciosas, pero quería como, a mí el personaje Helen me encantó, pero buscando críticas me daba cuenta que todo el mundo decía es odiosa, es molesta. Yo decía, creo que ese es el encanto que tiene ella porque es un personaje indescifrable. O sea, no sabemos si hay bondad, si hay maldad, si hay conciencia. Y me anoté, que tranquilamente podría actuar en una película de Almodóvar si Almodóvar hiciera una película de terror, que es como una versión macabra de Denani, porque es muy parecida a Fran Drescher, o sea, tiene la forma de vestirse, qué sé yo. La voz que tiene, la voz que tiene. Y que tranquilamente podría ser, no sé, la protagonista de Serial Mom de John Waters. O sea, como que hay algo en esos universos que se cruzan en ese personaje que me parece hermoso. Sí, y además fue tildado como de una tibieza en la película eso, como que me quisiste mostrar. O sea, por momentos hay gente graciosa, o sea, nunca lo tomaron como la construcción de una psicópata, lo tomaron siempre desde la construcción de lo cómico y ahí les hizo ruido a todos y ahí la bajaron a la película totalmente. Entonces, me parece que ahí tiene que verlo de que no fue bien recibida, con que no supieron en qué casillero meterla. Es el gran problema de estas películas que están en un espacio medio liminal. También es como que los actores están en diferentes registros, ¿no? Como que, a ver, pienso en la pareja protagónica, en la pareja no perturbada y actúan como en una soft porno de Filmzone, ¿entendés? Es como todos muy pausados, son muy sensuales, todos muy bellos y los otros están como recontrapasados de rosca. Que está bien porque está bueno que te marque la diferencia, pero por ahí era tan abismal esa diferencia que terminaba como jugando en su contra, ¿entendés? Como el ridículo y la mesura. Hubiera sido valioso si generaba como un diálogo un poco más, claro, bajándole a cada uno un poco los decibeles o no, también si se hubiera recibido de otra manera. No sé si a mí me molestó que esos registros estén tan diferentes. Me pareció que era un poco necesario también para comprender la historia que ese registro sea así. Lo que me parece es que, claro, la película fluctuaba todo el tiempo gracias a eso y no sé si le hizo un favor a la película. la tenía para comprender pero al mismo tiempo no nos sirve para saber qué quiso hacer el director específicamente. Yo creo que es un problema la inclusión de Daryl y Hannah en la película. Puede ser. Sí, ella no puede hacer otra cosa. No puede, es hermosa pero por ahí no sé, digo, hay algo en esa belleza que resulta entorpecedor. Entonces es como ella es tan perfecta, tan todo, que tiene ganas de que le saquen el pido y la maten en algún punto porque es molesta. no sé si directamente con su belleza sino con la forma en la que ella la lleva porque después me parece que de hecho si tengo que pensarlo la otra actriz es más linda para mí pero ponele hay otra forma de llevarlo. Ella está como todo el tiempo en una perfección absoluta que igual pudo haber sido marcado desde la dirección de actores no lo sabemos pero digo como que está todo el tiempo en una situación así hasta cuando se tira para hacerse la que le duele la panza también queda divina. Entonces, más bueno, claro, eso aleja un poco igual yo creo que el personaje con el que uno empatiza claramente tiene que ver con los dos psicópatas esos personajes que son los que uno empatiza pero es verdad como dijo Canela que si uno vuelve a lo que se dijo en su momento no fue de esa manera a nadie le pareció simpático Vincent Galo a nadie le pareció simpática Helen de ninguna manera entonces bueno tiene que ver con distintas percepciones y con que quizá fue dirigida a un público a nivel marketing me estoy diciendo a nivel industria que no era aquel que estaba como ávido de recibir esas cosas que no siempre son iguales y no siempre son igual de llanas sino que tienen sus diferentes movimientos que capaz nosotras valoramos más no por ser más vivas no por nada porque estamos más cerca del terror y entendemos que hay ciertas cosas que son más aceptadas por ahí no sé me imagino una pareja de cincuentones no voy a burlarme mucho igual porque en unos años vamos a estar en esa a una pareja de cincuentones que salen un sábado a la tarde a ver una película un drama ponele y se encuentran con esto y obviamente te va a molestar esa pareja de psicópatas ahora si uno que mira terror la ve decís es por acá o sea sí o sea así lo robaron más profundo decís claro hubieran mostrado mucho más hubieran hecho sufrir mucho más es que te quedás con ganas te quedás con ganas de saber más quién es Helen o sea te da ganas de que no sé haya una secuela de pareja de psicópatas y que quieran robar otro bebé en otro lado no sé a mí me terminó como de cerrar el personaje cuando lo mata sin ningún ativo de duda al marido la tiene tan clara es una genia y la otra se queda mirando claro cagué eso se viene para acá claro pero nada la verdad me gustó verla son esas películas que te entretienen un montón y que te llevas como algo para el recuerdo me parece que Helen como psicópata va a quedar dando vueltas en el imaginario exacto bueno esto fue un poquito el resumen de esta peli lo que nos pareció y demás y ya estamos casi por terminar este ciclo vos es una cosa nada más una sola cosa nosotros teníamos miedo de hablar muy rápido y que le sea muy corto el video pero vamos 18 minutos Mariana así que siempre estamos como programadas para que dure lo mismo tenemos un problema o no no lo sé porque también cuando no tenemos nada para decir dura lo mismo cuando tenemos para decir dura lo mismo no sé ya no entiendo no yo tampoco esto es brujo qué tipo de brujería reloj geológico claro claro tenemos un reloj geológico para YouTube claro bueno 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 entonces falta una sola película que ya se envió por otro lado así que nos encontramos la semana que viene con el último episodio de este ciclo de Jesús y la Noe de los renegados de los 2000 y después veremos qué se hace yo ya no declaro qué se hace porque después me equivoco igual tampoco sabemos qué vamos a hacer no nos pongamos en ese pero ya ni me animo a tirar posibilidades porque si yo digo si decimos posibilidades todas esas quedan descartadas casi automáticamente por la vida misma entonces vamos a esperar claro hay algo ahí raro entonces saquemos no digamos nada y después va a ser lo que Dios quiera Dios quien sea quien esté ahí quien esté ahí bueno adiós adiós